Hola Debbie. Hola Limpu, ¿cómo estás? Bien, hoy nos reunimos aquí en Anacara y quiero que vos dejes un mensaje para Rosario. ¿Qué son estas danzas y cuál es el propósito que tienen? El propósito de estas danzas es contactarnos con las fuentes de energía que todos tenemos, que están en nuestro sistema, pero que hemos olvidado. La fuente de energía del centro de la Tierra, la fuente de energía del centro del universo, abre nuestro corazón. Ahí está el mensaje de la Trinidad de todas las religiones. El contacto con la madre tierra, el contacto con la energía divina de Dios, eso nos abre el corazón. El padre, la madre, porque está en los evangelios, la madre está medio como vos. Pero la madre, la religión católica cristiana existe y es muy importante. Y eso abre el corazón. Nos hace canales. Aparte de quedar mareada la audiencia a veces, ¿qué proceso son los que se dan internos en las personas? ¿Qué tú has detectado? Se produce en despertar de Kundalini, que es la energía que está sentada en la base de la columna, que es una funda, significa serpiente, en sábito. Y es una manera, digamos, metafórica de explicar la energía que está sentada en la columna, que se va elevando a lo largo de la columna vertebral y que nos produce, cuando se estira totalmente, nos produce un estado de iluminación. Esto es para mirar, ¿cómo uno puede involucrarse en esto? ¿Tiene que haber practicado muchos años? No, 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 no se necesita practicar mucho. Yo tengo un sistema de enseñanza que es girar no sin girar, que es un sistema que limpia los chakras, te descarga, te excita Kundalini y te ayuda a descargar todas las negatividades. Es girar sin girar, moviendo las caderas o todo el cuerpo en bloque en contra de las malditas. De esa manera, uno se descarga y el corazón se abre y se contacta a uno con el centro del universo. Especialmente si canta mantra. ¿Estas negatividades en las cuales hablar, qué serían? Las negatividades que andan por el medio ambiente, las negatividades que nosotros tenemos por las experiencias traumáticas, el karma negativo, la masa negativa kármica, de la que Sachi Ananda siempre menciona, que es como un lastre que es lo que traemos, que puede ser por experiencia de vida, o por experiencia de vida pasada. También por algún tipo de anexos que por ahí se consiguen, no con buenas, digamos, intenciones, por algunas personas que me dicen que van a dar implantes. Ojo situaciones, a lo mejor me producen a las personas, que ponen implantes en nosotros. O sea que este girar produce también una liberación, que se llama buscarnos. Claro, seguro. Se produce una gran liberación. Y yo tengo un curso que se llama liberación de bloqueos. Justamente para que nos liberemos de los bloqueos que son lastres, que no nos permiten crecer. Para Rosario un mensaje y después deciros tu número de teléfono, dirección, algo, una referencia constante. ¿Un mensaje para Rosario? Sí, la... Sí. Bueno, yo recuerdo. Canten. Muchas gracias por estar aquí. Canten mantras. Canten OM. Hoy cantamos un mantra muy lindo, que es Haza Tomás, que es muy bueno. Pero también pueden cantar, canten, canten tambo, canten, porque cantando el corazón se alegra y el sistema también se... ¿Dónde es que estás dando tus clases? Estoy dando clases en... El teléfono... 0341-438-0511-Rosario. Bueno, pero... Tienen que apurar, ¿eh? O sea que es 438-0511-Rosario, porque se van de viaje. Claro, porque voy de viaje. Me voy de viaje, pero voy a venir dos veces al mes y voy a hacer seminarios. Así que ya creo que nos vamos a mudar a otra ciudad vecina, ¿no? No muy lejana de acá, pero... ¿Vecinos el nombre de tu página web? www.energiaelevada.org Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.